La Alcaldía de Managua, Alma, inició el proyecto de estabilización de talud en las laderas del cauce El Arroyo, que estará beneficiando a pobladores del barrio Altagracia del Distrito 3. Hemos avanzado muy bien, aquí en los proyectos tenemos 24 proyectos en el Distrito 2, con una inversión de más de 15 millones de Córdoba, de esos ya 3, 23 están prácticamente ejecutados, pero además tenemos obras de mitigación que con el paso del huracán Julia nos dejó muchas afectaciones en los diferentes distritos. Aquí en el Distrito 2 estamos con obras como la de aquí del barrio San Sebastián, que queda colinda con el puerto Salvador Allende, donde se nos anegan más de 22 viviendas, 22 familias donde tuvimos muchas dificultades ahorita con el paso del huracán. Entonces nosotros estamos realizando una obra de mitigación, estamos realizando 118 metros cúbicos de gaviones, aquí estamos colocando para eliminar ese punto de anegación para estas 22 familias, que normalmente con las lluvias normales no teníamos demasiados problemas, pero ya con el paso del huracán vimos que era necesario una obra de mitigación. Es por eso que nosotros estamos haciendo una inversión de 270.000 Córdoba, pero además no solamente en este punto del barrio San Sebastián, también estamos trabajando en el barrio Carlos Núñez, también con una obra parecida, estamos atendiendo 64 familias en este caso. Y también estamos en Batahola Sur, también realizando una obra de mitigación parecida a la de San Sebastián. Así que nosotros acá estamos haciendo, como les decía anteriormente, una inversión de 270.000 Córdobas, pero además son 23 obras que se suman a las 122 que teníamos en la planificación de drenaje pluvial para este año 2022. O sea que estamos tratando de atender esos 145 proyectos sumados a esta inversión. Son un poco más de 188 millones de Córdoba en los 145 proyectos de drenaje pluvial y con los 23 que les mencioné anteriormente. Y estos puntos se están atendiendo en los siete distritos. En unos más que otros tuvimos afectaciones. Aproximadamente, más de 12 años yo por lo menos vivir aquí, el vecino tal vez más. Y creo que esta es una de las grandes respuestas que raramente se necesitaba acá en esta comunidad. Se le agradece al Estado y a todos los que están poniendo su interés por mejorar nuestra ciudadanía. Para Noticias 12, Gloria Campos.